Hey to familia, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un pequeño tema que se está haciendo viral en las redes sociales y es sobre Peruchín Entertainment. Este chico tiene un canal en YouTube que tiene alrededor de 11.000, última vez que lo vi, 11.000 suscriptores, y se ha formado una gran polémica porque este YouTuber mató a su gato. Entonces, mi opinión acerca de ello es que sí, tienen que tratarlo. No sé si las autoridades como tal van a tomar cartas en el asunto, no se sabe porque hay veces la dan por omitida, pero Aurumplay, que es un YouTuber que tiene 12 millones de suscriptores, hizo un comentario acerca de este YouTuber y pues digamos que se viralizó más y todo. Entonces, mi opinión como tal es, debemos también de tomar conciencia de que es un joven, tiene 15 años, y tampoco debemos de decir cosas como oye mira, contraten a un sicario, bátenlo, oye, búsquenlo, asesínenlo, tiren piedra. Hombre, lo que debemos de hacer, pienso yo, es que, no sé, ubicarlo, ayudarlo para que lo ayuden mentalmente, de que le den, no sé, un tratamiento, un proceso, porque no sabemos, no somos quienes para jugar, y no sabemos qué tiene este personaje, quizás tenga problemas mentales, quizás sucedió algo en su casa, está muy mal lo que hizo, no estoy defendiéndolo ni nada, no, para nada. Sí, hay que tomar cartas, sí, pero tampoco es llegar muy al extremo de, oye, mira, mátalo, oye, mira, apedrealo. No, no es la idea, la idea es que reflexiones, así como sucedió una vez con Recep, como Auronplay lo dijo, sucedió con Recep, pues, yo creo que como dijo Auronplay, no va a subir más videos acerca de ellos, pues yo también opino que quizás este personaje, no sé por qué lo habrá hecho, y todo eso, pero estuvo muy mal. Más sin embargo, Peluchis, si estás viendo este video, sienta cabeza también, cómo te vas a poner, tú vas a responder en redes sociales, diciendo que esto, que la mierda, que lo otro, o sea, respondiendo y haciendo comentarios acerca de esto, que no valen la pena, porque estás diciendo, ah, esta gente de mierda no sabe sobre esto, no sabe sobre lo otro, oye, Peluchis, sienta cabeza, reflexiona y piensa bien que lo que estás haciendo, viejo, Dios me lo permite, te lleven a hacer algún daño, o quién sabe qué pueda suceder, así que, viejo, sienta cabeza y busca ayuda, porque busca ayuda profesional, busca un psicólogo o algo, y si me están viendo, pues compartan este video, y háganselo llegar, que sienta cabeza, pues, si no hay, y si, pues, que la policía haga su caso, y si es de apresarlo, pues, que lo apresen, porque también es un ser viviente, que tuvo vida, y no es justo de hacer lo que él hizo, entonces esa es mi opinión al respecto.